Hola, en el colegio Las Rosas los alumnos medirán su frecuencia cardíaca. Esto consistirá en correr durante un minuto y un compañero medirá su tiempo. La frecuencia cardíaca se evalúa contando el número de pulsaciones durante un minuto. Esto con el fin de saber la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Primero se miden las pulsaciones en reposo y después para saber cuánto se acelera durante el ejercicio del corazón. Ahora vamos a ver a nuestros alumnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Sale! Esto multiplico por 4 ¡Da NFC A! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Sale! Los que acaban de hacer el ejercicio vayan retirando sus puntos para bajar las asociaciones búsquense otra vez frecuencia y empezamos a hacer el ejercicio vayan revisando estirando los puntos para bajar las asociaciones ultima cuenta de frecuencia es el ejercicio así es, empezamos a votar y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aprendí que no hay que exagerar con los alimentos, no hay que pasarnos de porción con uno, o sea balancearlos. Y también aprendí que mi estómago necesita comer cada 3 horas o 4 horas porque nuestro estómago necesita algo de comida para tener más movilidad. Pero ahora con el jugo verde como que mi estómago lo balanceé y así pude, ya no me duele mi estómago y he sabido como hacer la comida, como combinar. ¿Puedo? Sí. Adiós. Hola, me llamo Ulises Richtofi Montenegro, estudio en Colegio Las Rosas, tengo 15 años y asistí a una asesoría alimenticia con la doctora Keila Rodríguez. Pues durante este progreso aprendí varias cosas, por ejemplo, pues a ser un poco, ser licuados para diferentes situaciones, a ya pues desayunar algo nutritivo temprano porque pues antes no lo hacía. También a regular mi alimentación para pues también porque a lo mejor por mi estatura o algo así no tengo el suficiente peso, no sé, pero por ejemplo estar un poco más llenito, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, como yo entreno y todo eso, necesito alimentarme correctamente y pues traer mucha energía, ¿no? Y también pues en eso me ayudó. Y eso no lo hacía, ¿eh? Bueno, pues lo he aplicado en cuatro ocasiones y ya me siento pues, o sea, me siento con suficiente energía durante mi entrenamiento o ya sea partir. Soy Miranda, estoy en el Colegio Las Rosas y doy una asesoría nutricional y aprendí a comer balanceadamente y a no pasar tantas horas sin comer.